bienvenidos vamos a continuar demostrando algunas propiedades para el supremo y el ínfimo en este caso tenemos este problema supongamos que a y b son subconjuntos de números reales y son diferentes de vacío también supongamos que a está contenido en b deseamos demostrar que el supremo de a es menor o igual que el supremo de b y el ínfimo del conjunto más pequeño resulta ser mayor o igual al ínfimo del conjunto más grande bueno entonces vamos a comenzar con la demostración vamos a probar la primera propiedad voy a tomar un elemento arbitrario en el conjunto más pequeño en el conjunto a tomo un elemento a entonces este elemento a va a pertenecer al conjunto b porque el conjunto a está contenido en el conjunto b todo elemento del conjunto a también va a ser un elemento del conjunto b si a pertenece al conjunto b entonces a va a ser menor o igual que el supremo de b recordemos que el supremo debe es una cota superior del conjunto b por lo tanto todo elemento que pertenece al conjunto b va a estar acotado superiormente por el supremo debe por lo tanto para todo elemento a en el conjunto a a es menor o igual que el supremo debe esto implicaría que el supremo debe de un conjunto b recordemos que el supremo de un conjunto se puede caracterizar de la siguiente manera nosotros sabemos que ese es el supremo de un conjunto a es equivalente a que para cualquier otra cota superior del conjunto a para todo s prima cota superior del conjunto a vamos a tener que s es menor o igual que s prima en este caso el supremo de b es una cota superior de a por lo tanto el supremo de a va a ser menor o igual que el supremo de b por esta caracterización que ya habíamos demostrado anteriormente para el supremo de un conjunto entonces de esta manera se demuestra que si un conjunto a es más pequeño o está contenido en un conjunto b entonces el supremo del conjunto más pequeño es menor o igual que el supremo del conjunto más grande ahora demostremos la segunda propiedad siempre vamos a tomar un elemento arbitrario en el conjunto más pequeño en este caso tomemos un elemento a por la razón de que a está contenido en b entonces el elemento a va a pertenecer al conjunto b si el elemento a pertenece al conjunto b entonces el ínfimo del conjunto b será menor o igual que el elemento a recordemos que el ínfimo es una cota inferior del conjunto entonces cualquier elemento b va a pertenece al conjunto b va a estar acotado inferiormente por el ínfimo de b esto quiere decir que el ínfimo de b es una cota inferior del conjunto a para todo elemento en a hemos demostrado que el ínfimo de b es menor o igual que dicho elemento por ende el ínfimo del conjunto a debe ser mayor o igual que el ínfimo del conjunto b esto por la caracterización del ínfimo recordemos una cota inferior s será el ínfimo del conjunto a si solo si para cualquier otra cota inferior s' cota inferior del conjunto a debemos tener que s es mayor o igual que s' acabamos de ver que el ínfimo de b es una cota inferior del conjunto a por lo tanto gracias a la caracterización que tenemos aquí el ínfimo de a debe de ser mayor o igual que el ínfimo de b bueno entonces de esta manera hemos demostrado que la función supremo es creciente y el ínfimo visto como una función es decreciente por ejemplo si tenemos el supremo hemos visto que si a es más pequeño que el b entonces el supremo del conjunto a es más pequeño que el supremo del conjunto b para la función ínfimo tenemos algo análogo pero hace lo contrario si a está contenido en b es decir si a es más pequeño que b entonces el ínfimo del conjunto más pequeño es mayor o igual que el ínfimo del conjunto más grande bueno ahora veamos el siguiente problema supongamos que tenemos tres conjuntos a b y c de números reales también supongamos que para cualquier elemento a en el conjunto a y para cualquier elemento b en el conjunto b existe un elemento c en el conjunto c tal que a más b es menor o igual que el elemento c nos piden demostrar que si estos tres conjuntos satisfacen esta propiedad entonces la suma entre los supremos del conjunto a y el conjunto b es menor o igual que el supremo del conjunto c bueno entonces demostremos este enunciado demostremos esta proposición vamos a tomar dos elementos uno en el conjunto a le vamos a llamar a minúscula y otro elemento en el conjunto b b minúscula entonces por la hipótesis va a existir un tercer elemento c tal que a más b es menor o igual que c por lo tanto va a existir c tal que a más b es menor o igual que c pero aquí estamos suponiendo que estos supremos tienen sentido es decir que todos estos supremos existen son números finitos son números reales en este caso el supremo de c vamos a suponer que es un número finito estamos aquí asumiendo que los tres conjuntos están acotados superiormente bueno si a más b es menor o igual que c c sabemos que es menor o igual que el supremo de c recordemos que el supremo de un conjunto es cota superior de dicho conjunto si c es un elemento del conjunto c entonces el supremo del conjunto c va a ser una cota superior por ende c minúscula es menor o igual que el supremo de c eso implicaría que a más b es menor o igual que el supremo de c y esto de acá es una constante este es un número que no depende de a ni depende de b ahora el b lo podemos pasar a restar tendríamos que a es menor o igual que el supremo de c menos b y de esta forma observamos que sin importar quien sea b para todo a en el conjunto a este número que obviamente depende de b pero no importa quien sea b el a va a estar acotado superiormente por este número entonces para todo a en el conjunto a a minúscula es menor o igual que este número y esto es verdadero para todo b en el conjunto b entonces sin importar quien sea el número b el supremo de c menos b resulta ser una cota superior del conjunto a porque cualquier elemento a minúscula en el conjunto a mayúscula vendría a ser menor o igual que esta cantidad de aquí y esta cantidad esta cantidad no depende de de ningún elemento del conjunto a por lo tanto es una cota superior del conjunto a pero por caracterización del supremo de un conjunto si tenemos otra cota superior de dicho conjunto el supremo vendría a ser menor o igual a esa otra cota superior por lo tanto el supremo del conjunto a tendría que ser menor o igual a la cota superior supremo de c menos b y todo esto toda esta desigualdad será verdadera para todo b en el conjunto b entonces tendríamos que para todo b en el conjunto b si el b lo paso a sumar y el supremo de a lo paso a restar al otro miembro tendríamos que para todo b b es menor o igual que el supremo de c menos el supremo del conjunto a esto significa que para todo b el supremo de c menos el supremo de a es una cota superior del conjunto b en realidad a cota superiormente al número b por lo tanto el supremo de c menos el supremo de a como es mayor o igual que b para todo b sería una cota superior del conjunto b pero por caracterización del supremo de un conjunto el supremo de este conjunto b tendría que ser menor o igual que cualquier otra cota superior en particular tendría que ser menor o igual que esta cota superior por lo tanto supremo de b debe de ser menor o igual que el supremo de c menos el supremo de a una vez que ya tenemos esto el supremo de a lo pasamos a sumar al miembro izquierdo y tendríamos que el supremo de a más el supremo de b es menor o igual que el supremo de c ahora pasemos al último problema para esta lección y esta es la propiedad aditiva supongamos que tenemos dos conjuntos distintos de vacío de números reales a y b y definamos el conjunto c como la colección de todas las posibles sumas de elementos que están en a y en b es decir todos los elementos del conjunto c van a ser de la forma a más b donde el número a pertenece al conjunto a el número b pertenece al conjunto b asumamos que ambos conjuntos a y b están acotados nos piden demostrar que el supremo de c es la suma de los supremos entre los conjuntos a y b y también el ínfimo del conjunto c es la suma de los ínfimos entre el conjunto a y el conjunto b bueno entonces vamos a demostrar la primera propiedad el inciso a el supremo de c es el supremo de a más el supremo de b en este caso hemos definido el conjunto c como la colección de todos los elementos de la forma a más b a en el conjunto a y b en el conjunto b vamos a tomar un elemento c en el conjunto c un elemento arbitrario como este elemento c pertenece al conjunto c mayúscula entonces c tiene esta forma es un número de la forma a más b por tal razón va a existir un número a en el conjunto a y un número b en el conjunto b tal que al sumarlos da como resultado el número c que hemos tomado si c es a más b entonces tendríamos que a es menor o igual que el supremo de el conjunto a porque el supremo de un conjunto es cota superior del conjunto entonces el supremo del conjunto a es cota superior del conjunto a significa que es mayor o igual a todos los elementos que están en el conjunto a en particular va a ser mayor o igual que el elemento a que hemos considerado y de igual forma b tendría que ser menor o igual que el supremo del conjunto b porque el supremo del conjunto b es cota superior del conjunto b por lo tanto va a ser mayor o igual a cualquier elemento del conjunto b en particular el elemento b que hemos considerado entonces si el c es la suma entre a y b y el a es menor o igual que el supremo de a b menor o igual que el supremo de b eso significa que c va a ser menor o igual que el supremo de a más el supremo de b pero el c es un número arbitrario en el conjunto c quiere decir que este número vendría a ser una cota superior del conjunto c por lo tanto el conjunto c estaría acotado superiormente por el axioma del supremo existe el supremo de c va a ser un número finito pero por caracterización del supremo de un conjunto el supremo de c va a ser menor o igual que cualquier cota superior del mismo conjunto c entonces si el supremo de a más el supremo de b es cota superior de c el supremo de c tendría que ser menor o igual que la suma entre estos dos supremos y ahí obtenemos la primera desigualdad aquí obtenemos que el supremo de c es menor o igual que la suma de los supremos entonces tenemos esta desigualdad ahora demostremos que la otra desigualdad también es verdadera y si la otra desigualdad es verdadera significa que los dos números son iguales ahora tomemos x arbitrario en el conjunto a y arbitrario en el conjunto b entonces al sumar estos dos números por definición del conjunto c va a ser un elemento que que pertenece al conjunto c ya demostramos que el supremo del conjunto c existe es un número finito es un número real entonces si x más y es un elemento de c x más y va a ser menor o igual que el supremo de c porque el supremo de un conjunto es cota superior del conjunto si x más y es menor o igual que el supremo de c puedo pasar el y a restar al otro miembro tendríamos que x es menor o igual que el supremo de c menos y y esto implicaría que para todo y esta cantidad este número sin importar quien sea y va a ser mayor o igual que todos los elementos x que pertenecen al conjunto a entonces esta cantidad sería cota superior del conjunto a por ende el supremo de a por definición de supremo o por caracterización del supremo sabemos que cualquier otra cota superior del conjunto debe de ser mayor o igual que el supremo así que el supremo del conjunto a será menor o igual que esta cota superior y este número al ser cota superior del conjunto a para todo y entonces el supremo de a va a ser menor o igual que este número para todo y luego y lo pasamos a sumar el supremo de a lo pasamos a restar tendríamos que para todo y y es menor o igual que el supremo de c menos el supremo de a pero esto de acá es un número que no depende de y por lo tanto sería una cota superior del conjunto b porque sería mayor o igual que todos los elementos y que pertenecen al conjunto b en particular al ser una cota superior por definición de supremo el supremo de b debe de ser menor o igual que cualquier otra cota superior por lo tanto el supremo de b debe de ser menor o igual que esta cantidad y si el supremo de a lo pasamos a sumar obtendríamos que la suma entre el supremo de a y el supremo de b sería menor o igual que el supremo de c pero aquí ya teníamos la primera desigualdad aquí obtenemos la segunda entonces los dos números son iguales así que el supremo del conjunto c vendría a ser el supremo de a más el supremo de b ahora pasemos al inciso b y debemos demostrar que el ínfimo de c es igual a la suma de los ínfimos en este caso habrían dos maneras de demostrar esto la primera es utilizar un razonamiento análogo al inciso a a la demostración anterior si hacemos un razonamiento análogo ir cambiando todo lo que es cota superior por cota inferior y ir acomodando tendríamos la misma prueba prácticamente pero podemos esto demostrarlo de diferente manera usando una fórmula que ya demostramos en otras lecciones sobre el axioma del supremo por ejemplo hemos demostrado anteriormente que el ínfimo de un conjunto a es igual a menos el supremo del conjunto negativo bueno realmente se demostró que si tenemos un conjunto a si tenemos un conjunto a que está acotado superiormente es decir que el supremo existe es un número real finito entonces el ínfimo del conjunto multiplicado por menos uno esto es igual a que pueda sacar el signo y el ínfimo lo cambiamos por supremo y tendríamos esta fórmula entonces si cambiamos acá el conjunto a el conjunto a es arbitrario cualquier conjunto entonces vamos a tener que el ínfimo de menos menos a que todo esto es el mismo conjunto a entonces esto sería el ínfimo del conjunto a esto es igual a menos el supremo del conjunto menos a entonces por eso esta fórmula se cumple y en nuestro caso el conjunto c es la colección de todas las sumas de elementos que están en el conjunto a y en el conjunto b por lo tanto si multiplicamos por menos uno menos c va a ser la colección de todas estas sumas de elementos menos a y menos b donde el a pertenece al conjunto a y el b pertenece al conjunto b entonces aquí se puede observar que si aplicamos esta el inciso a por el inciso a tendríamos que el supremo de menos c es igual al supremo de menos a más el supremo de menos b porque realmente el menos c ya dijimos es esto aquí el menos a pertenece a menos a el menos b pertenece a menos b entonces si aplico el inciso a la primera parte que demuestra la identidad pero para el supremo entonces por la primera parte tendríamos que el supremo de menos c es el supremo de menos a más el supremo de menos b este signo menos lo dejamos aquí aparte y tendríamos que si volvemos si operamos el menos uno que tenemos aquí si eliminamos paréntesis vamos a tener que menos el supremo de menos a menos el supremo de menos b y usando esta identidad esto de acá va a ser el ínfimo del conjunto a y la otra cantidad va a ser el ínfimo del conjunto b entonces aquí tendríamos el ínfimo del conjunto a más el ínfimo del conjunto b bueno entonces aquí nos vamos a quedar para esta lección y vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios para la próxima